Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. La historia de hoy es de un seguidor y esta historia se las voy a leer. No la voy a contar en primera persona, sino que se las voy a leer. Bueno, actualmente tengo 27 años. Soy de un pueblito de México. Todo comienza más o menos a los 18 años. Esta edad en la que yo empiezo a sentir una atracción y amor por mi mamá. Esto a raíz, pues, que somos una familia grande y humilde. Y yo dormía con ella, en ocasiones la escuchaba teniendo relaciones con mi papá. Nosotros somos cinco hermanos y mis papás, cuando yo comienzo a sentir esto, en ocasiones sentía ganas de tocarla o acariciarla. En una ocasión recuerdo muy bien haber visto y escuchado teniendo relaciones con mi mamá, con mi papá, perdón. Pero a mi mamá, pues, ya no le apetecía en ese entonces. Ahí yo me he decidido más a estar con ella, todo esto, por mucho amor hacia ella. En ocasiones yo llegaba a la casa y, pues, mi mamá estaba sola. Estábamos solos los dos. Esto porque mi papá siempre ha sido alcohólico. Entonces, cuando mi mamá, cuando mi papá tomaba, siempre estaba yo con ella. Mi mamá me decía que le tallara sus pies y pantorrillas. En ocasiones subía más la mano y ella no me decía nada. Desde ahí noté que ella también me daba entrada y decidió hacer más, a lo cual ella se negaba porque somos de una familia tradicional. Como todos, y yo traté y traté hasta que la convencí, le digo que nadie sabrá que solo será entre nosotros dos. Que yo siento amor por ella. Como mujer, que es un amor muy grande. Desde ahí comienza mi relación con ella. Cuando mis hermanos no están en la casa y mi papá salía a tomar, aprovechábamos a veces de madrugada. Así estuvimos durante casi ocho años. Cuando nosotros comenzamos esa relación, yo tenía 18 años y ella unos 50. De ahí yo entré a estudiar y me fui hacia otro lugar porque allá tenía más oportunidades. Pero desde que me fui a estudiar hacia otra parte, aún seguimos nuestra aventura. Y a los dos nos gusta mucho, aunque sé que es algo que está mal, pero nos gusta demasiado. Y gracias a Dios, nadie nos ha descubierto. A veces solo lo hacemos los fines de semana, que voy a casa. O en ocasiones ella viene a visitarme. Bueno, espero que dejen sus comentarios, qué opinan de esta historia. Nada, los estaré leyendo, les estaré dando corazoncito. Denle mucho amor, compartan. Y también quiero decirles que abrí un nuevo canal para que vayan y me sigan. Se llama Historias Reales Contadas. Para que vayan y vean las historias que estoy subiendo por allá. Gracias.